Para lo mejor que pueda existir, para ser paciente, jueguen a ti. Ya, mi amor. Me está doliendo esa pierna así. ¿Eres? Es limpia. Sostenga esas dos, no lo sueltas. Si lo encuentras, para su lugar. Me gusta, mi amor. Me gusta, mi amor. ¿Quieres intentarla de nuevo? Perfecto. Me gusta, mi amor. Para acá, para acá. Ya, te lo veo. Me lo he dicho. Sé que está ahí, pero ya no lo casi veo. Me gusta, mi amor. Mira. Me gusta, mi amor. Me gusta, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!